En julio, tuve una reunión con ella, no se olvide de esa fecha, fue cuando vino el gobernador y lo acompañé a una colonia para ver todo el tema de los daños, de la lluvia, de la tormenta, que tuvo muy fuerte aquí la tormenta. Y bueno, en la junta con la doctora Molina me explicaba el calendario acerca de las enfermedades gastrointestinales, la cuestión del dengue, del cincuncuya, del zika, toda la cuestión ahorita que es la temporada o la época de los mosquitos, de los zancudos. Entonces, le preguntaba yo con insistencia que por qué no iniciaron lo que le llaman la primera etapa de las larvas para disminuir la reproducción de los mosquitos, de los zancudos. Y me decía, es que, ¿cómo se llama? Vamos a iniciar, pero nosotros sabemos, es conocimiento de ustedes que no se ha fumigado por las camionetas que se están descompuestas, que las bombas no están funcionando, que no hay veneno, cosas de ese tipo. Entonces, yo ahí le comenté, le hice la extensiva, el extensivo comentario de que íbamos a, que estábamos adquiriendo unos vehículos y unas bombas para coadyuvar al Estado, para coadyuvar y fumigar. Dado que es una demanda social muy fuerte de las familias matamorenses. Y bueno, ahorita ya lo estamos concretizando, ahorita son 10, 10 camionetas Nissan NP300, de la marca que ya se comentó. Y bueno, tomé la decisión, hicimos la adquisición y ahorita nos llegaron 3 bombas, ya las tenemos instaladas, son bombas nebulizadoras. Y vienen en camino 7 termo nebulizadores, que son de otro tipo, pero es la misma función y te da una cobertura muy buena. ¿Se apuesta al gobierno del Estado para coadyuvar en esta sección? Sí, pues lo que estoy comentando, ellos están haciendo lo propio, pero nosotros como estábamos viendo de que no se estaba fumigando y pues se nos... Ahí puedes justificar el día de mañana, oye, ¿por qué matamoros es primer lugar en cuestión de dengue? Bueno, porque no se fumigó adecuadamente. O no se entregaron los sobrecitos con el granulado especial para que tú mates la larva. Eso es lo que hay que hacer para no enfermarnos. Ok, entonces bueno, pero eso es una parte del mecanismo de lo que se hace en el programa. Y por eso la idea es 15 días atacar antes de que inicie el mosquito.